Enfrentamiento entre Mauricio Cárdenas y la periodista de la revista Semana Vicky Dávila a través de sus cuentas de equis. Mauricio Cárdenas, a la redacción de revista Semana varias aclaraciones sobre su portada 10.10.10 en la cual hay errores fácticos que parecen intencionales. Primero, afirma que yo creé los impuestos a las ganancias ocasionales. Ese impuesto existe hace muchos años, décadas, en Colombia. Como ministro de Hacienda lo bajé del 33% al 10%, logrando un importante aumento de recaudo. Allí les comparto su primer 10. Segundo, otro error. En la reforma tributaria de 2016 eliminé el impuesto a un patrimonio en cabeza de las sociedades. Éste existía desde 2002. Tercero, es cierto que creé el impuesto a los dividendos del 10% con base en la experiencia de muchísimos países. Colombia era una sección. Esto se hace para darle progresividad al sistema, pero es falso decir que por esta medida 160.000 contribuyentes se fueron de Colombia. ¿De dónde sacan esa cifra? Esta es una medida generalizada en el mundo y acorde a las buenas prácticas. Los residentes fiscales por lo general pagan sobre sus ingresos globales. Es falso también que la mayoría de países basan la tributación en la territorialidad y no en la residencia. Los residentes fiscales por lo general pagan sobre los ingresos globales. A la revista Semana la invito a verificar antes de publicar en un ejercicio tan importante como lo es el periodismo. A esto responde la periodista Vicky Ávila también a través de su cuenta de X. Ex ministro Mauricio Cárdenas. Primero, frente a la ganancia ocasional no es cierto que usted lo bajó del 33% al 10%. Antes de la ley 1607 de 2012 se establecían tarifas dependiendo de quién las recibiera. Es decir, no había una tarifa única del 33% como usted dice. Había una progresividad que iniciaba con el 0% hasta un 33%. Usted creó una tarifa del 10% hasta un 20%. Sí, un 20%. Segundo, sobre el impuesto al patrimonio, usted le cambió el nombre y lo llamó el impuesto a la riqueza. Es lo mismo y lo subió al 2,25% anual. Incluso el Consejo de Estado falló diciendo, no se trata de un nuevo impuesto, sino el mismo impuesto al patrimonio, pero con diferentes denominaciones. En esa misma sentencia dijo, es esencia. Es el mismo impuesto al patrimonio en cuanto grava la posesión de riqueza. Tercero, póngase por favor de acuerdo con el ex vicepresidente del gobierno Santos, Germán Vargas, quien ha escrito en su columna que más de 70.000 colombianos se han ido del país por cuenta de las reformas tributarias, incluidas las suyas. Semana dijo con base de datos de la DIAN de 2022, que el ingreso reportado por personas naturales en el exterior asciende a 160.000 millones de pesos. En ninguna parte del artículo se habla de que 160.000 personas salieran del país. Cuarto, lo que sí se nos olvidó en semana fue incluir los otros impuestos que usted creó como ministro de Hacienda de Santos, como el de la QIA, CRE, ENIMAN y ENIMAS, entre otros. Quinto, usted no lo menciona, pero el artículo sí, que fue usted quien le subió el IVA a los colombianos del 16 al 19%. Sexto, el 10-10-10, lo que busca es simplificar la maraña de impuestos que tiene a los colombianos asfixiados y agobiado, especialmente a los trabajadores y a las empresas. Este laberinto de impuestos es responsabilidad de la clase política que ha tramitado 15 reformas tributarias en los últimos 25 años. El 10-10-10 impulsaría el crecimiento, la inversión y aumentaría el recaudo. Cuando quiera lo invito a Semana para escuchar su punto de vista. Respuesta, Mauricio Cárdenas. A Vicky Dávila. Su respuesta a mis comentarios cae nuevamente en el error original de desinformar y descalificar, sin fundamento. Soy una persona respetuosa del trabajo a los demás y siempre reclamaré lo mismo frente al mío. Su comentario está lleno de imprecisiones. Se lo ministro con un ejemplo. La reforma del 2012 redujo la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionables del 33 al 10%. Le hace los artículos 106 a 108 de la ley 1607 de 2012. Todo lo que usted afirma en el sentido contrario es simplemente falso. Le están asesorando mal. Tal y como hice yo, la política tributaria debe manejarse con responsabilidad, con base en criterios técnicos discutidos con expertos. Como ministro de Hacienda me enfoqué en reducir la carga tributaria de las empresas sin sacrificar el recaudo. Con mucha oposición, le propuse al Congreso eliminar los impuestos a la nómina pagados por los empleadores destinados al SENA, el ICBF y la salud, y reemplazarlos con 9 puntos del impuesto de renta que ya pagaban de las sociedades, que por cierto, es lo que en su momento se denominó CREE. Esta reducción de 13,5 puntos en los impuestos a la nómina tuvo un impacto muy positivo sobre la generación de empleo formal, algo en lo que todos los estudios nacionales e inconscibidos. También busca aumentar la carga a las personas naturales de mayores ingresos para tener un sistema más progresivo. Ahí es donde entran impuestos a los dividendos que usted rechaza. Fui el ministro que, con el apoyo del Congreso, convirtió la versión en un delito. Fui quien diseñó un sistema para que solo las entidades sin ánimo de lucro que realizan una verdadera función social mantengan el beneficio tributario, quitando exenciones a miles que abusaban del sistema. Fui quien estableció la primera lista de paraísos fiscales. Contrario a lo que usted afirma, Fui quien eliminó la reforma de 2016 el impuesto al patrimonio o riquezas a las empresas. Dentro del criterio de actuar con responsabilidad y no con populismo y siguiendo la recomendación unánime de la Comisión de Expertos, también le propuso al Congreso aumentar la tarifa del IVA al 19%. Lo hice sin afectar la canasta familiar que, según entiendo en su propuesta del 10-10-10, quedará afectada con un impuesto del 10%. Sus asesores, los mismos que la llevan a decir imprecisiones, le están diciendo que todo se puede resolver bajando las tarifas y que quizás de esa manera se logra cautivar a la opinión pública. Están pensando con criterio político, no con cifras o modelos. Lo único que le puedo decir es que cuando se tiene la responsabilidad de gobernar no se puede dar saltos al vacío, pues la estabilidad macroeconómica no se puede poner en peligro. Hay muchas tareas pendientes en política tributaria y hay mucho gasto innecesario que debe recortarse, pero en ese tema no hay atajos ni fórmulas máquinas.